Prevención del VIH SIDA. Salud convoca a concurso de afiches. El programa provincial de SIDA y el Departamento de Educación para la Salud realizan un llamado a concursar a alumnos de séptimo grado de educación primaria, alumnos de educación secundaria, SENS y SEBJA de toda la provincia en la vigésima edición del concurso de afiches sobre prevención de este mal. Organizado por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes y la Dirección General de Escuelas. Los trabajos se clasifican en dos categorías. Primera, alumnos de séptimo grado, primero y segundo año de nivel secundario y SEBJA. Segunda, estudiantes de tercero, cuarto y quinto año de nivel secundario y SENS. El jurado premiará la originalidad y la coherencia conceptual volcadas por los alumnos en los afiches. Este año, el Ministerio de Salud incorporó una página web donde los participantes podrán encontrar las bases del concurso. El primer premio de cada categoría consiste en elementos para la escuela por 3.500 pesos, una orden de compra de 3.000 pesos para cada estudiante ganador y certificados para los docentes orientadores. En tanto, el segundo premio incluye elementos por 2.500 pesos para el establecimiento, una orden de compra de 2.000 pesos para cada integrante y certificados también para los docentes orientadores. Los trabajos se recibirán hasta el viernes 26 de octubre de 8 y 30 a 13 horas en la sede del Departamento de Educación para la Salud, Morón 22, Ciudad de Mendoza. Para cualquier tipo de consulta, comunicarse a los teléfonos 429-3550 y 420-2624. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!